El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Poco tiempo después del bautismo, Jesús comienza su misión en la vida de manera pública. Recordemos que toda su juventud, Jesús vivió con sus padres, sujeto a sus padres. Cuando fue presentado por Juan el Bautista, después del bautismo, comienza su misión. Y hoy va a la sinagoga, como era costumbre para los escribas y fariseos, reunirse para orar. Pues Jesús también va a orar. Pero ahí mismo enseña, como lo hacían algunos otros, enseñar en la sinagoga, levantarse y proclamar la palabra también. Solo que hay una gran diferencia entre todos los que iban ahí y enseñaban su sabiduría humana a lo que Jesús enseña. Pues dicen, habla como quien tiene autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cómo es que podemos decir, este sí tiene autoridad? Recordemos que cuando Jesús fue juzgado, Herodes, Pilato, le dijeron, a mí no me hablas, que no sabes que tengo autoridad para soltarte o para condenarte. Y Jesús le dice, tú no tuvieras ninguna autoridad, si no se te hubiera dado de lo alto. O sea, la autoridad viene de lo alto. La autoridad no se adquiere por puestos, por poderes económicos, políticos o sociales. La autoridad no se adquiere por imponer un criterio, como puede suceder en las familias a veces. Los padres imponen un criterio y imponen una autoridad con gritos, levantando la voz, pensando que es autoridad. Soy tu padre, soy tu madre, y a mí me obedeces, y a mí, y entonces se cree que esa es la autoridad. La autoridad no se adquiere con gritos, con criterios, sino con acciones de Dios. Jesús, a quien miran todos y dicen, habla como quien tiene autoridad. No está imponiendo nada, solo está proclamando la palabra. Habla como Dios. Lo que a nosotros también nos corresponde es eso, hablar como Dios. ¿Y cómo habla Dios? Como nos enseña Jesús. Siempre buscando el bien, y siempre como habla Dios. Nosotros hasta, a veces para pensar que nuestra forma de pensar, nuestro criterio, es el verdadero. A veces decimos, pero hay un Dios que todo lo ve y lo juzga, y este va a pagarlo con Dios, lo pagará. Pensando que Dios es un Dios justiciero conforme al mundo. Que hace justicia como nosotros. O pensando en que le castigará severamente. Como mira Dios, como mira Dios, como habla Dios. Siempre habrá ternura, siempre habrá misericordia, compasión, entendimiento. Siempre habrá misericordia con los demás, especialmente con los más débiles, frágiles. Y para mostrar esta autoridad de Jesús, ahí hay un enfermo, un poseído. Y el poseído, el demonio que tiene ahí, comienza a hablar. Ya sé quién eres tú, Jesús. ¿A qué has venido? ¿A acabar con nosotros? Es el inicio de la misión de Jesús. Y ahí está el primero. ¿A qué viene Jesús a acabar con el pecado, con el demonio? Por eso es el primero que sale. Allá sea que has venido a acabar con nosotros. Y Jesús le dice, cállate. Tú eres el santo de Dios, le dice el demonio. Tú eres el santo de Dios. Cállate y sal de él. Jesús no dejaba que ellos hablaran. Con la autoridad como Dios, pues no son Dios. ¿Sí? El demonio, aunque hable cosas de Dios, no es Dios y no tiene autoridad para hacerlo. Por eso, Jesús le dice, cállate y sal de él. Entonces, ¿cómo se manifiesta el demonio? A veces pretendiendo tener autoridad. A veces. ¿Cómo engaña? Dejar que el demonio hable es engañar a todos con apariencia de bien. Con apariencia de bien. Cuando alguien va, por ejemplo, a buscar a aquellos que se dedican a ser limpias y tienen ahí tantas imágenes. Dicen, no, pues es que tiene aquí sus imágenes. Es más, resan, hacen oraciones, fórmulas ya hechas. Tanto que a veces a mí hasta me preguntan, Padre, ¿qué oración puedo rezar para este problema que tengo? Como si hubiera oraciones mágicas y decir, con esta oración que reces se me acaba lo que tengo. Yo siempre les digo que no hay ninguna oración para tales cosas. La única oración es la del encuentro personal con Jesús. Sí, habrá otras oraciones ya hechas, ¿ah? Pero de nada sirven si las utilizamos como si fueran mágicas. Como que si rezando esta oración nueve días, entonces ya se me arregla mi situación. No, no hay oraciones mágicas. Y el demonio también engaña con oraciones. Pues hoy es el primero, el demonio es el primero que reconoce quién es Jesús. Los demás solamente se admiran de su sabiduría humana. El demonio dice, ya sé quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le dice, cállate, tú no tienes derecho a hablar. Tú no puedes hablar. Tú no puedes suplantar la sabiduría de Dios. Tú no puedes hablar. Cállate y sal de él. Inmediatamente salió el demonio de aquel hombre, dando un fuerte alarido, salió de él. Y la gente se maravilló más diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este a quien hasta los demonios le obedecen? Y muy pronto se extendió su fama por toda la región. ¿Qué dirán de nosotros, hermanos? ¿Qué dirán de ti y de mí? ¿Qué autoridad tenemos? ¿De qué hablamos? Cuando tratamos con los demás, pues, ¿cuáles son las palabras que tienen autoridad? Solo cuando hablamos de Dios, pero no como una doctrina, sino con nuestra propia vida. Lo que hablamos tiene que concordar con lo que vivimos y nuestra forma de actuar. Pues, imagínense que enseñamos con autoridad, diciendo que siempre tenemos que decir la verdad. Pero, como decimos, nos cachan en la mentira, se pierde la autoridad. ¿Por qué no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos? Muchos padres de familia pierden toda la autoridad en la familia, no porque no tengan razón en las palabras que dicen, sino porque hace falta la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre la acción de Dios o la actitud de Dios y la actitud humana. Porque ante un conflicto, ante una situación difícil, ¿cómo actuaría Dios? Yo como padre, ¿cómo actúo? Como madre, ¿cómo actúo? ¿Y cómo actuaría Dios? ¿Cómo lo haría? En eso tenemos que pensar siempre, y la autoridad así se va adquiriendo. No con palabras solamente, sino sabiendo que es Dios el que manifiesta la autoridad. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de conocerle, para vivir como Él, haciendo el bien cada día que Dios nos regala de vida, que así sea. Gracias.